Esta tarde se perpetró un asesinato en contra de un hombre sobre la calle Mariano Jiménez, casi al cruce con Pablo Valdés en la colonia La Perla de Guadalajara. En el lugar de los hechos, el hombre de aproximadamente 35 años se encontraba lavando su vehículo, el cual se trata de un carro de alquiler, momento en que un comando del que solo se sabe que viajaban en un automóvil blanco, le disparó en repetidas ocasiones acertándole al menos seis tiros en diferentes partes del cuerpo para acto seguido darse a la huida. Se pide servicios de médicos de emergencia, al arreglar los servicios médicos nos informan del deceso del mismo masculino. Refieren los mirones que se encontraba lavando su vehículo al exterior de su vivienda, los mismos informan de un vehículo en color blanco. El hombre una vez herido entró en el domicilio aledaño para pedir ayuda, sin embargo su cuerpo inerte fue encontrado en el área del patio por paramédicos del servicio de emergencias, quienes lo declararon muerto en el lugar. ¿Cómo llega él al interior de la casa al patio? Él mismo por sus propios medios, pidiendo, ahora sí dicen los familiares que pidiendo auxilio. Ok, es un vehículo taxi, ¿verdad? Sí, un taxi, un Spark. Refieren sus familiares que el hombre habría entrado aún por su propio pie pidiendo auxilio. Ya será personal forense quienes trasladarán su cuerpo a la morgue Tapatía. Reportó Neguit Delgado. ¡Suscríbete al canal!